This is a special presentation, bienvenidos Eres tú, la que encontré un amor Que fue muy real Oh baby Tu amor era muy real Que pude estar dormido en la noche ya Y a cualquier hora que despierto Yo te podré encontrar Dices amarme mujer Y que no te pasamos ya Eres tú En la que pensé que encontré un amor viejo Pero me gustaste Parece que en mi cara viste el amor Yo ya lo quiero ser un tanto por tu amor En mi Baby Suave Suave Uh, uh, uh Pensé que vistes amarte Y que no te ibas a marchar Ahora sí, no te lo conoces, baby Con pista que va a son ¡Esto! ¡Qué quieta! Cómo fue y eras tú, por eso mi reina ¿Cuál es lo que estás haciendo, baby? Ya no habrá más chance para que pueda regresar Cómo eras por ti, baby Estoy pensando en avanzar Pero si eras tú Quiero que seas tú Si eres inescrito, tienes que ser tú Tú